Se inyecta dinero en el campo como nunca antes, con tasas de interés muy bajas, fondos de garantía y plazos de hasta 10 años. Así hemos visto renacer el campo con oportunidades, fuentes de empleo y dinero en los bolsillos de miles de familias. Ahora Honduras tiene una vida mejor. Continuamos con 911 Honduras. Ariel y Pamela, una joven pareja, pasan un rato a menos. Ariel le ha pedido a Pamela que se vayan a vivir juntos. Ella decide aceptar sin saber a lo que se ha de enfrentar más adelante producto de esa decisión. El primer día que nos faltamos el respeto fue mientras estábamos tranquilamente descansando. Él estaba con su celular, yo estaba leyendo un libro. Él lo miraba muy intrigado. Entonces yo aproveché cuando él se levantó al baño y pues como dice el dicho, la curiosidad mató al gato. Entonces cuando miro los textos, pues miro que está hablando con una expareja y se quedaron de ver en un lugar no sé para qué. Y se quedaron de ver en un lugar no sé para qué. Ambos han iniciado un círculo de violencia que si no se detiene podría tener consecuencias fatales. Yo solo esperé que llegara él del baño para pedirle una explicación. Y él no me dio ninguna. La verdad que todo me lo negaba. Lo que yo misma había visto con mis propios ojos. Me dolió bastante y me dio una gran cólera. Yo la empujé a la cama, intenté calmarla, pero siguió el pleito hasta que le tuve que dar una gran cachetada para que todo parara. Ariel, afligido por lo que acaba de pasar, se acerca a Pamela y trata de reconciliarse con ella, explicándole por lo que acaba de pasar. Yo me arrepiento mucho de ese día. Tuvimos que haber parado el problema ahí. Y no seguir y seguir, porque realmente es feo lo que sucedió. Esa noche fue una locura. Yo me sentía tan poca cosa. Me sentía indigna. Me sentía lo más bajo. Pero igual reflexioné por nuestra relación, por lo que había hecho también yo. Y él me pidió una oportunidad y pues accedí. Las relaciones tienen que mantener dos cosas fundamentales para que funcionen. Estas son admiración y respeto. Cuando una de estas falla, todo lo que se ha construido en esta relación puede caer a pedazos a su alrededor y nunca más reconstruir esa relación. Al primer indicio que estás sufriendo cualquier tipo de violencia física, emocional, sexual y económica, busca ayuda en algún familiar, alguna amiga o amigo. O nunca dudes en llamar a las autoridades día 911. Ellos van a socorrerte y salvaguardar tu vida sin importar tu edad, estatus social, situación económica, ellos te protegerán. Ya se han pasado un par de semanas desde el incidente del mensaje y de su primer encuentro violento de la pareja. La comunicación ha mermado, pero aún así deciden estar juntos y luchar por el amor que se deciden tener ambos. Mire, la verdad es que en esa relación se había vuelto tóxica. Eran constantes peleas y usted sabe que lo que uno no tiene en la casa muchas veces lo encuentra en la calle. Yo siempre tenía mis amigas, mis queridas, ¿verdad? Bueno, en eso Pamela me dio una noticia que cambió nuestra vida, que fue su embarazo. Uno sabe que un hijo es una buena noticia, pero en este momento quizás no, porque no estábamos pasando nuestra mejor relación. Y tampoco sabía lo que iba a decir Ariel, cuál iba a ser su reacción. Yo primero no lo aceptaba, o sea, no es posible que esté embarazada. Pero al final lo tomé con buena forma y lo acepté. Con la nueva noticia de su embarazo, la pareja espera que los ataques de ira y peleas disminuyan en ambos. Sus vidas acaban de dar un giro de 180 grados. Cuando comenzó la pandemia, yo tenía dos meses de embarazo y estábamos con mucha incertidumbre. No sabíamos qué era lo que estaba pasando, si estábamos contagiados. Bueno, tantas cosas que se les pasa a uno, ¿verdad? Por la mente. Y tenía, gracias a Dios, la ayuda de mi mamá, que siempre me mandaba a provisión. Todo fue un caos. Imagínese usted tener una mujer embarazada, tener el dinero justo, no poder salir a trabajar ni a comprar comida. Ariel recibe una llamada, pero éste actúa de manera sospechosa y se aleja de Pamela para poder contestarla. Al juzgar por la sonrisa que se dibuja en el rostro, la llamada recibida no es precisamente de trabajo. Pamela lo ve regresar muy animado. Ella se arma de valor y le pregunta el motivo de su alegría. Acción que hace provocar la ira de Ariel. A pesar de los continuos maltratos verbales y físicos, ellos intentan poder llevar una vida de pareja. Su embarazo iba de maravilla, ella me atendía, yo salía a trabajar, pagaba las deudas, traía comida. Yo estaba muy, muy ilusionado. Pensé que todo iba a estar bien. Lastimosamente, yo seguía con mis amantes. Yo seguía con mis amantes. Ariel llega del trabajo como casi todos los días, pero esta vez se le ve de mal humor. En su mano porta un sobre que al juzgar por su rostro, no son buenas noticias. La noticia ha caído como bande de agua fría de la madera. Usted no se imagina lo feo que es que a uno lo despidan. No por mal empleado, sino por lo de la pandemia. Y no le iba a decir a Pamelita que fuera a trabajar en el estado que ella estaba, de embarazo. Pamela abre el sobre y lee su contenido. Su esposo fue despedido. La noticia ha caído como balde de agua fría a la pareja y pronto descubrirá las consecuencias de esta mala noticia. Él ya no tenía un ingreso fijo y estábamos esperando las liquidaciones. No teníamos nada de ingreso fijo, no teníamos comida, no había nada en la casa, en la refrigeradora. Y estábamos esperando siempre a mi mamá que nos ayudara. Pero el mismo Ariel estaba evitándola para que ella no mirara los golpes que yo tenía en la cama. Tanto maltrato ha tenido un efecto en la vida de Pamela. Ella ahora se encuentra sin fuerzas y sin ánimos. Su rostro se ha visto afectado por el maltrato de su pareja. La pareja se ve sorprendida por una inesperada visita, quien toca la puerta insistentemente. Ariel impide que Pamela abra la puerta para evitar que la mamá la vea con los golpes que le ha propiciado. La madre de Pamela ha llegado a visitarla. Ella intuye que algo no está bien con su hija. Después de una leve discusión con Ariel, logra entrar a la casa en búsqueda de Pamela. Pamela está en el baño tratando de maquillar los golpes propiciados por su pareja. Mientras su madre entra y la llama a gritos para saber la condición de ella. Después de un rato, Pamela sale a recibir a su madre. Doña Xiomara le toca el rostro a su hija y descubre debajo de una capa de maquillaje el golpe que tiene en la cara. La madre de Pamela, al verla en ese estado, no se enfurece y le reclama airadamente a Ariel. Este intenta calmarla sin éxito. Por el evidente estado de ebriedad en que se encuentra Ariel, Doña Xiomara logra sacarlo de la casa para alejarlo de su hija.